Necesitas, da, 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 necesitas aire, es cierto, es cierto. Necesitas aire, necesitas pensar, necesitas aire, es cierto, es cierto. Entre el espíritu y el hombre, llaman, 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 llaman. Entre el espíritu y el hombre, llaman, 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 llaman. Necesitas aire, aire Necesitas pensar Necesitas aire, desierto Entre el espíritu y el hombre Chaman, entre el espíritu y el hombre Chaman, 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 Chaman Del espíritu y el hombre Último tú Chaman, Chaman, Chaman